Un aplauso para Carolina Marín. ¿Qué pasa, Carolina? Bueno, te había muchas ganas de venir a verte. Pues yo también de que vinieses. Porque no he mentido que has ganado todo lo posible, ¿no? Porque has ganado campeonato del mundo, Olimpiadas, Juegos Europeos, todo. Sí, 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 todo, todo. Dios, estás a gusto, ¿eh? Hombre, estamos contigo aquí al lado, por supuesto. Muchas gracias, Carolina. Es que tengo que decir una cosa. ¿Crees que sería conveniente decir en qué ha ganado? No, es que yo creo que ya no hace falta. Carolina juega un deporte minoritario en cuanto a jugadores, pero es que ya todo el mundo lo sabe. Voy a ir, no lo voy a decir. Y si alguien no sabe en qué eres campeona del todo, que lo busque, ¿no? Y si no, lo irá viendo a lo largo de la entrevista. Efectivamente. Vale, juegas al badminton, al badminton. Sí. Aplauden, como he dicho, lo sabía, pero aplaudo también. Y vienes ahora muy de buen rollo, pero hace un momento nos hemos cruzado en el pasillo y en maquillaje y has venido muy... Pero eso no se cuenta. No, sí se cuenta. Ah, bueno. Porque has venido todo el rato diciéndome, te voy a reventar. Ah, que por cierto. Que no te pillen una pista. Bueno, eso fuera de cámara, aquí delante. Bueno. Me han dicho mis compañeros de taekwondo que no te pases, porque si no, ellos sí que te van a reventar. Bueno, pero... Pero esto qué, Carolina, por favor. Bueno. Joder, macho. Tenemos por si acaso, porque a mí siempre me gusta que el programa sea similar al hormiguero, tengo ahí unas raquetas y unos volantes. O cuando tú quieras. No, al final, si vamos bien de tiempo, echamos un... Venga, va. No te voy a dejar ridículo aquí desde el principio, ¿no? Queda feo. Bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. Bueno. Yo tengo muy buenas muñequitas, ¿eh? Bueno. Sweet right hand. Bueno. Tú eres zurda, ¿no? Yo soy zurda. Bueno. Comentaja, ¿no? Es que eso es una putada. Los zurdos sois unos cabrones, porque no los ven venir. Bueno. Ahí vamos. Y antes de nada, tengo que decir que vienes... Bueno, creo que no vienes ahora, pero tú eres de Huelva. Yo soy de Huelva. Mi ciudad favorita de España. Que, por cierto... Y como sé que es tu ciudad favorita, pues mira, aquí te he traído una cosita. ¿Qué me has traído? Mira. ¡Al alcalde! No, no, al alcalde de eso nada. Nadie me mata. Te he traído una fresita de Huelva. Dios. Y escúchame. ¿Qué más? Y lo mejor... ¿Cómo, eh? El jamón de Huelva. All right. Pero es que no es un jabón cualquiera, ¿eh? 9.50, ¿eh? Para que tú veas. Uy, el domingo a las 8 de la noche, pensando en ti. Para que tú veas. Joder, Carolina, muchas gracias, ¿eh? Es bueno este, ¿eh? Hombre, es 5J. ¿Tú qué te crees? No, no, no. Pero si Huelva es mi... A mí me encanta. Sí, yo lo sé. Por eso mismo te he traído. Me voy a comer de esto, ¿eh? Por supuesto. ¿Están lavadas? Bueno, lávalas. Bueno, son de Huelva, no hace falta. Efectivamente. Tengo, tengo... Huelva es mi ciudad favorita. Tengo varias fotos de Huelva. ¿Sí? ¿Y que las pongas? Venga, va. Ponerme fotos de Huelva, que es que Huelva lo flipas, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, mira fotos de Huelva. Toma, Huelva, mira ahí, toma. Ahí, con todas las movidas de Huelva. Mira, mira. Ponerme otra de Huelva. Toma, lo flipas. Y ponerme lo mejor de Huelva de todo. Mira, mira, mira. El polideportivo Carolina Marina, ahí lo tiene. Está buena esta fresa de Huelva, ¿eh? Está buena. Hombre, si es que es de Huelva, es lo mejor. ¿Tú quieres? No, yo no quiero. Eran para ti. Vale, vale. Si quieres, puedes comer, ¿eh? Y esto es que no, como no lo puedo abrir, ¿se lo puedo echar a Ricardo y a Grison? Bueno, si ellos se lo van a comer, ¿tú te vas a quedar luego sin ellos? Grison se lo come con el plástico. A ver. Igual lo engancho con la boca, ¿eh? Hostia, como Rex, ¿eh? Va. Vale, por favor, respetarlo. Ha sido un poquito menos espectacular de lo que me había imaginado. Vale, voy a ir comiendo fresas de Huelva durante el programa, porque yo es que solo como frutas. Hay días que solo como frutas. Para que tú veas. Vale, muchas gracias por esto. Y luego, ¿pues es la primera invitada? Una persona que se siente aquí que tiene un polideportivo. ¿Sí? Ah, si ya hasta ahí no ha llegado ya. Salvo que Resines tenga alguna ahí en Cantabria. Bueno, te puede sorprender. Resines igual tiene una pista de petanca. Claro, Parque Municipal Resines. Queda bien, ¿no? Claro, y encima, ¿has jugado en el polideportivo municipal Carolina Marín, ¿no? El europeo, el último europeo. Especialmente en abril. ¿Y qué? Pues imagínate, espectacular. Ya, pero entrar ahí a un polideportivo que se llama como tú. Eso es como si Bernabéu renaciese de sus cenizas. O sea... Y jugase ahí, ¿no? Y jugase, claro. Pues igual, la verdad es que fue una experiencia espectacular. Me lo pasé pipa, de hecho, era esa típica experiencia que nunca quieres que acabe. Claro. Pues esto, así como este programa. Seguramente cuando yo me vaya nunca querrás que acabe. Pues es verdad, la verdad es que... Es que está bien porque vienes dando una guay y otra... O sea, vas a navaja y luego a su vez fresas. Efectivamente, ¿has visto? Está perfecto. Si soy un trocillo de pan. No, no, no lo dudo. Me has dicho antes que no... Es que claro, a veces pasa cuando hablo con... Cuando vienen invitados y hablamos un poco previamente, nos cruzamos, es un poco entre... Entre joder, entre amabilidad y luego no te quiero preguntar mucho porque ya te haría preguntas del programa. Entonces, me has dicho que vienes hoy de entrenar en apnea y lo he flipado. Pero eso no se dice. Bueno. Es un secreto. ¿Es un secreto? Sí. ¿No se puede decir? Bueno, se puede contar poco. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Ya lo he dicho. Cambiamos de tema. Improvisa, casi. Eso te da muy bien. Hablemos de Huelva. Efectivamente, mira. Vale, ya como... Ya no voy a decir nada más de lo que hemos hablado antes. Vale. Vale, cero. Es que no sabía que era confidential. Claro. Vale, vale, vale. Claro que estarán las indonesias... Efectivamente, por eso mismo. Puede haber espionaje industrial de badminton, ¿eh? Bueno, un poquito. ¿Serio? Sí, sí. Porque como las estás poniendo a todas en su sitio, claro, estarán muy pendientes de qué hace Carolina Marín, ¿no? Claro, por eso. En las entrevistas yo tampoco nunca digo nada, no me gusta decirlo. No puedes dar detalles técnicos. Claro, es que luego ellos lo traducen en inglés las entrevistas. Claro. Que no es coña que es verdad, ¿eh? ¿Es en serio? Sí, sí, en Indonesia. En Indonesia, en India y hasta en China, en cualquier lado. Claro, como tú eres ahora la rival a batir, ¿no? Más o menos. O sea, ¿me estás diciendo que ahora en China, Indonesia y Tailandia y todo se está viendo esto? Ya has dicho, hombre, pues no se estará viendo, pero lo traducirán. Joder. Sí, sí. Es que hay gente, ¿eh? Vale, vale, pues ya está. Ya entonces no hablamos nada técnico, pero luego cuando peloteemos igual tienes que disimular. Bueno, te diré un par de cosas, no pasa nada. Vale. Carolina, hay una pregunta que hacemos a todo el mundo que viene, que es cuánto dinero tienes. ¿Cuánto dinero manejas? Bueno. ¿Manejas pasta? No mucho. I know. 8.000 millones de rupias indonesias. ¿Lo has dicho en serio? Sí, sí, en serio. ¿8.000 millones de rupias indonesias? Sí. Vale, ir calculando, por favor. Es que tienes muy buena cara de póker, es que ya no sé si crees o no. Bueno, se me da bien, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos una foto del ranking de la Federación Internacional de Bambi, entonces no sé si la podemos poner. Ahí está, que salen las ganancias también. Sí. Estos públicos. Esto sí lo puedo decir, ¿no? Tú estás la sexta ahora mismo con, ahí está, con 454.000 dólares de ganancias. ¿Has puesto cherto? Bueno, no está mal, ¿verdad? Un poquito menos que tú. Bueno. Ahí vamos. Yo tampoco puedo decir algunas cosas que me están viendo en Indonesia. Los presentadores del Ignite. Eso se puede decir, eso se puede decir. todos los presentadores del Ignite en Tailandia lo están viendo. Bueno, se tendrán en media entonces. Ojo, han, joder, me han convertido desde arriba cuántos son 8.000 millones de rupias y son 480.000 euros, que es lo mismo, más o menos, que ponía yo. O sea, joder, muchas gracias. Enhorabuena, Carolina Marina. Yo no miento. Lo estoy flipando, ¿eh? Claro. Pensaba que te estabas tirando un farol de 200.000 millones. Carolina, macho, vaya, vaya, me estás poniendo en un brete todo el rato, Vale, he visto ahí que estás en la número 6 del mundo y que está por delante, ¿quién está por delante ahora que sea muy crack? Bueno, todas son muy buenas, pero ¿con quién tienes más rivalidad de las cinco primeras? A ver, ahora mismo la número 1 es Tai Suyin, que es una de China Taipei, y ahora mismo está siendo la mejor porque está siendo muy constante en este último año y medio, más o menos. Yo después de los Juegos Olímpicos pues decaí un poco porque tuve una lección en el sacro y tuve que parar un poquito porque... El sacro está... ¿Dónde tú estás sentado? Vamos. El sacro es esto, ¿no? El sacro es aquí, ¿no? Efectivamente. Bueno, más o menos, un poquito más por el medio. El sacro es aquí, ¿no? No, aquí, aquí. El sacro está aquí, ¿no? En la cuscusilla. Oye, que me gusta mucho tu traje. Hombre, hombre, pensaba que estaba con mesitos hablando. Hay gente en Indonesia diciendo esta parte que le ha enseñado al culo no me la traduzcáis, por favor. Si no, esto es menos que lo quitemos. Es verdad que Messi fue con un traje rojo una vez. Yo pensaba que estaba aquí con Messi. Hostia, es que ahora ya no soy digno. Ahora me siento fatal, claro, si lo ha llevado Messi. Bueno, a ver, está aquí copiado un poquito. Ya, No, me he puesto este traje como un... ya que has venido tú, como un homenaje a España. ¿Sí? No, la verdad es que no. Es que... Pero bueno, pero quedaría bien, Ahora voy diciendo todo frases guays en Indonesia. Ah, bueno, pues ya está. Vale, y ahora tengo que hacerte una pregunta. A ver. Tengo que hacer una pregunta que va a determinar el tono de la entrevista. Según me contestes a esta pregunta, te trataré como una niña prodigio del programa de Juan y Medio o... Que es la madre, no, que sos cojonudo, o como una niña prodigio en Neverland, lo de Michael Jackson. Que es más oscurillo. Porque la pregunta es, Carolina, nada a los féroes. No te pases, ¿eh? Uf. Mira, yo soy... Mira, es que yo sé que tú eres de Federer, pero yo soy de Nadal. Por eso mismo hay aquí más competencia. ¿No crees? Que a ver se está fraguando un duelo más duro, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Te gusta Nadal más que Federer? Mucho, mucho. Es que tampoco puedo, es que siempre me tiro el rollo con Federer, pero es que Nadal... Es mucho Nadal, ¿Qué voy a decir también? Que hombre ahí, todo el día ahí, ¡Bin! Me gusta, pero bueno, pero conoces, conoces a... Claro, tú conoces a... En Río os cruzasteis con Federer, ¿no? ¿Y qué? Increíble. ¿Pero te cruzaste con él de verdad? Sí, sí que me crucé, y con Nadal también. Ya, pero ¿y Federer? Está feo, ¿no? ¿Con Federer? ¿A qué distancia has podido estar en pulgadas de Roger? Pues no sé, en el comedor me crucé con él. ¿Os habéis dado besos? No, me hubiera encantado, pero... Hombre, claro. Es que en el comedor cada uno va un poco a su bola. Yo voy a coger mi comida, él coge la suya, a mí no me gusta molestar a los demás. Pero Federer nunca va a su bola, Federer aunque vaya a comerse una pasta con boloñesa va salvando niños. Es verdad, eso es verdad. Federer, cuando tienes la lesión en el sacro, si te da un abrazo, te lo curas. Pues seguro, seguro, lo llego a saber y lo llego a llamar. O sea, que has estado a metros. Sí. Es posible que él te conozca a ti también, porque a Federer le gustan mucho los deportes de raqueta. Pues posible, eso ya te tendrías que preguntarla. La próxima vez le entrevistas a él aquí. Tu sueño, ¿eh? ¿Le mandarás un mensaje si te lo encuentras algún día y tal le hablarás de nosotros? De ti, por supuesto. Por favor, Carolina. Le doy un beso de tu parte. Vale, por favor. Bueno, y ahora sí, tenemos unas imágenes tuyas porque quiero recordar, es que lo he dicho al principio y ha pasado como si nada. Ha pasado como si nada que eres campeona olímpica del mundo y europea. Y tenemos unas imágenes del campeonato de Europa de hace nada, hace un mes, ¿no? Sí. Mira, ganando el título, ¿eh? ¿Ve está Carolina? Toma. Toma. Vea por ella. Ojo. Venga. Venga, por esa también. Cógela. ¡Toma ahí! ¿Te gusta? Pues puntazo, ¿eh? Es que tenéis, hacéis mucho hibiria en el badminton, ¿eh? Sí. Hacéis mucho corto y luego largo. Efectivamente. Lo gordo y lo fino. Efectivamente, mucho cambio. El badminton es todo lo gordo y lo fino, ¿no? Bueno. Porque es mucho fino de la dejadita, el golpe ahí un poco cruzado y de pronto... ¡Bah! ¿Lo definió bien? Sí, sí, más o menos. No está mal. Vale, entre deportes de raqueta, si tuvieses que hacer una... Hablamos ya de badminton tal cual, pero si tuvieses que hacer clasificación de deportes de raqueta de guays, ¿cómo harías? Badminton supongo que lo pones el primero. Hombre, claro. ¿Y del resto, o qué? Que esto siempre me interesa. Uf, complicado. Hay muchos, ¿eh? Sí, hay muchísimos. ¿Cuáles te gustan más de después? Es que tampoco... Porque como no tengo tiempo, no he podido practicar otros deportes. El tenis lo practiqué una vez, pero es que, claro, para nosotros es muy complicado porque nosotros utilizamos mucho la muñeca y los dedos y en tenis tienes que ponerte la mano rígida. ¿Cómo? La muñeca sí lo sabía porque hacéis mucho así, ¿no? Para los remates y tal. Pero ¿y los dedos por qué? Los dedos porque utilizamos... Apretamos el gris de la raqueta para el tema del remate. Nosotros hacemos aquí, pero también utilizamos los dedos. Bueno, pero ¿y en tenis también? Sí, pero... Es que va a estar con una tablilla. Sí, pero por eso mismo como tienes que utilizar los dedos, la muñeca tiene que tener ahí rígida. Ah, claro, claro. Claro, entonces nosotros no. Nosotros utilizamos... En tenis la muñeca va siempre igual que el antebrazo, casi siempre. Nosotros no. Nosotros aquí todo muñeca. Claro, con lo cual tú intentas pegar en tenis moviendo la muñeca y te jodes viva. Efectivamente. Porque eso pesa un troncho. Sí, y la raqueta pesa mucho más que la mía. O sea, que a tenis es posible que en un hipotético duelo que arregle la marina David Broncano... Como tú quieras. Igual te... Igual te vuelves y se vuelve atrasquilada. Bueno, cuando tú quieras lo vemos. Vale, eso tenis. Y el resto de deportes... ¿Hay alguno que te llame... ¿Cuál tiene más...? Igual el squash se parece más al badminton, ¿no? Bueno, o padel también. Lo que pasa es que padel la pista es muy, muy pequeña. Sí. Tener imensas ya es muy, muy diferente. He jugado y soy muy mala, pero bueno. ¿Has jugado a ping-pong? Sí. ¿Y qué? Marilla. Hombre, pero tú tienes mucho... Aunque no se haya jugado eso, tú eres un puma. No, no, pero soy muy mala. Y tienes mucha coordinación ojo-mano. Sí, pero... Es muy complicado. ¿Has pensado pasarte al Fortnite? No. No lo he jugado nunca. Porque ahí lo puedes petar, ¿eh? O sea, los videojuegos se requieren mucho también ojo-mano. No lo quiero practicar, que tengo a muchos amigos que están viciados a ese juego, así que yo no voy a ser una más. Sí, sí, también. ¿Te imaginas que se te trunca tu carrera por el puto Fortnite? No está muy bonito eso, ¿no? Carolina Marín. Y en el COI preguntando ¿pero no vienen los Juegos Olímpicos, Carolina Marín? No, es que está con el Fortnite, caras la número 4 del mundo. Estás pensando en matar a Lolito todo el día. No va a pasar en principio, ¿no? No, no, por Dios, no. Vale. Y luego hay otro. ¿Cuál más hay de así como de raqueta? Ya no... ¿Cuál más hemos dicho? Badminton, padel, tenis, ping-pong, squash. ¿Qué más? ¿Está esto de... ¿Has visto esto de los vascos de la cesta punta? Cesta punta. Complicadísimo, ¿eh? ¿Y has jugado a cesta punta? No, 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 pero lo he visto. No ha llegado a la cesta punta a Huelva, ¿eh? No. Es un más del norte. Sí. Ah, bueno, y luego está el frontenis. Sí. Eso... Pero es que no tiene nada que ver. Son todos deportes tan diferentes. El frontenis es que... Hay un muro y ¡pah! Ya está, ¿no? ¿Y el muro qué hace? Te la devuelve. Efectivamente. Yo he visto jugar a veces frontenis y guay, pero claro... Pero nada, ¿no? A ver quién la revienta antes. Vale. Entonces, ese es el orden. Y luego, ¿has ido mucho a Asia y tal? Siempre dices que te gusta mucho allí y tal. Claro, porque ¿cuál es el país en Asia con más afición a badminton? China. China el que más. Pero de las primeras hay muchas... Hay también indoneses y tailandesas y tal, ¿no? Sí, lo que pasa es que China ha cambiado bastante. Porque sí que... Antes de los Juegos Olímpicos de Ríos, antes de 2016, las tres primeras eran China. O sea, que lo que pasa es que, claro, en China empieza desde muy pequeña, desde muy joven, a practicar badminton y al final con 25 años ya las tienen ya reventadas. ¿En serio? Y se retiran, sí, sí. Y ahora, por ejemplo... ¿A 25 años ya se gripan? Sí, sí, pero es que allí empieza la exigencia desde los 10 años, así. Aquello es una locura. ¿Tú cuánto empezaste? Yo empecé con 8 años, pero me vine aquí a Madrid con 14. ¿Y ahora tienes 25? En medio mes lo cumplo. O sea, que te queda... ¿Cuánto crees que te queda para agriparte? Bueno, esa palabra queda fea, por Dios. No, pero para que ya digas, joder, es que ya me duele mucho el hombro... No, sí, eso ya me duele. El hombro, el tobillo, lo tengo reventado. ¿Cuál es tu dolencia más habitual de Mademía? Me tengo que poner hielo todo el rato. Pues mira, el tobillo ahora lo tengo un poco chungo. ¿Cuál? El derecho. Es porque como vamos a jugar ahora me gusta... No, no pasa nada. Te voy a reventar igualmente. O sea, que eso me da exactamente igual. Te voy a reventar igualmente. Yo ni lo dudo. Dime tu punto débil, más o menos para irte analizando. Aunque ya tenga alguno. Mi punto débil en el badminton. Bueno, en lo que sea. El badminton. Sí, no ya de por sí. No he jugado, joder. Pero yo tengo buena coordinación con mano también. Sí. Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. A la entrevista muy larga para que nos dé tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que necesitamos para un duelo de badminton rápido? Un segundo. Vale, vale. A ver, me estabas diciendo lesiones. El hombro, tobillo derecho. El hombro, tobillo. Bueno, el sacro que también tengo que tener bastante cuidado. ¿El sacro por qué? El sacro... A ver, nosotros nos podemos lesionar de todo. O sea, creo que el badminton es uno de los deportes más lesivos. Porque cualquier parte del cuerpo... Sí, sí, sí. Es muy explosivo, ¿no? Estos ratos hay latigazos. Es muy explosivo, es muy de resistencia también, de velocidad, de agilidad. Entonces, que te puedes lesionar cualquier cosa. Tenéis que estar todo el rato ahí como un poco agachado, ¿no? Sí, efectivamente. Todo el rato haciendo sentadillas. Bueno, más o menos. ¿Estás levantando mucho hierro? Un poquito. ¿Unos cuantos? ¿Qué levantas? Yo levanto 130, más o menos. ¿En arrancada? No, no, en arrancada nosotros no hacemos. Nosotros hacemos sentadillas a dos piernas y a unas piernas. Sí. Y luego también, bueno, depende de lo que nos mande el preparador físico, pero también hacemos... De 30 kilos ya es bastante, ¿eh? Sí. Bueno, yo llegué a levantar. Mi máximo ha sido 170. ¿170 kilos? Sí. Venga, hombre. Sí, sí. ¿Vamos a levantar 170 kilos? Pues con dos piernas te agachas y subes. Ya, ya. Pues 170 kilos... Es mucho. Es un bicho, ¿eh? Bueno. Ricardo, ¿tú cuánto pesas? A mí a hombros me puede levantar. Claro. Es que estamos pensando en eso. O sea, tú ahora mismo a Ricardo lo coges y lo echas ahí a cuarta fila, ¿eh? Bueno. Yo creo que yo contigo en brazos nos podría levantar. Podrías levantar a los dos, ¿eh? Vale. Esas son las lesiones que tienes, ¿no? Sí. Vale. Y luego, ¿cómo es entrenamiento de badminton típico? O sea, ¿cómo es un día de entrenamiento clásico? A ver, mira, yo entreno... Ahora mismo yo antes entrenaba tres sesiones. Pero claro, una se va desgastando físicamente. ¿Tres sesiones al día? Tres sesiones al día, sí. Yo entreno unas siete o ocho horas total. Hombre, pero... No, ni hombre ni mujer. Esto es siete o ocho horas al día. Entonces ahora, como... Claro, una va... Siéndose más vieja, se va haciendo daño por más partes del cuerpo. Y tenemos que ya ir un poco frenando el tema de la cantidad de entrenamiento. Al fin menos sesiones. Hago una sesión menos, pero al final lo que es las horas, seis horas no me las quita nadie de entrenamiento. Vale, tenemos un vídeo tuyo entrenando. Espero que este no sea secreto. O fufa, a ver. Vale, mira, Carolina entrenando. Fernando captó algo que aún hoy le cuesta explicar. Pues no sé, como una intuición. Yo siempre hablo de la gestión de los tiempos. Como se movía en las pausas, como se plantaba en la posición de servicio y se acaba. Y son unas... Son unas poleas que te tiran. Entonces lo que me hacen es, como en el nombre del programa, me resisten, ¿no? La resistencia. ¿Me van resistiendo? Sí. Qué bonito. Gracias, ¿eh? ¿Has visto? Me estoy acordando mucho hoy de ti, ¿eh? La verdad es que sí, hijo, ¿eh? A ver si lo demuestras cuando me vayas a machacar. A ver, a ver. Me vayas a reventar. Vale, y luego la parte ya de jugar. Claro, tú la cosa ahora es que en España abres camino total. Porque hay otros sitios en los que... Hay otros deportes en los que hay mucho más referentes y tal. Pero claro, tú ahora mismo, al ser punta de lanza total, no hay nadie... O sea, ¿con quién puedes... ¿Con quién entrenas? Yo entreno con dos chicos. Uno se llama Kike y el otro Manu. Bueno, tengo varios compañeros. Pero normalmente, la verdad es que me ayudan muchísimo. Y tengo la suerte de eso. Me gustaría que tuviera más compañeros con los que poder entrenar. Pero sobre todo, me ayudan mucho ellos. Pero sobre todo, con dos chicos siempre. Tiene que molar justo eso. O sea, porque hay otros deportes en los que hay muy buenos deportistas en España y tal. Pero que hay ya más estructura. Pero claro, tú... Ahora hay una cantidad de niños moglis que nunca habían visto el válvito y tal. Y tú sabes que van a empezar a jugar por ti. Eso mola, ¿eh? Sí, de hecho, ya en los parques yo ya veo a padres con hijos jugando al válvito. Los chiquillos jugando al válvito. Sí, sí. Y yo muchas veces me acerco y, claro, se quedan alucinando. Porque es como que es todo surrealista, ¿no? Que de repente, de que me vean en la tela, que me vean ahí bien en el parque... Pues sí, pero la verdad es que mola. Acércas a los chiquillos ahí jugando en el parque y les reviento. No, eso no. A los chiquillos no. Mira, os voy a enseñar a hacer un remate. ¡Pah! Un niño tuerto. Venga, el badminton es duro. A ver qué os creéis. Eso solamente a ti. Vale. Y ahora, ¿cuál es tu...? Quiero decir, si tienes que decidir mejor jugada tuya y punto débil, que puedan saber las chines y las tailandesas, ¿qué golpe es el que tienes mayor porcentaje y que siempre lo metes? Mi ataque. Yo soy una chica muy atacante. Eres ofensiva, ¿eh? Sí. Ya te lo estoy viendo todo el rato. ¿Has visto? Estás todo el rato faltando. Yo soy una chica muy atacante. De hecho, mi mejor golpeo es el remate. ¿El remate clásico? ¿Arrancapino? Bueno, tampoco al 100%, depende. Voy variando la velocidad. Voy jugando un poco. Vale. Y, sin embargo, ¿dónde flojeas? ¿Dónde flojeo? Puf, complicado, ¿eh? No te lo iba a decir porque si no me... Bueno, hombre, ya... Pero quiero decir, hay algún equipamiento en manejo poco. Pero hay como golpes concretos o posiciones o momentos del partido. Sobre todo en la zona de rectificado se llama. ¿Cómo es rectificado? ¿Rectificado? Pues aquí cuando te do... De esto que dice que te vas a partir la espalda, pues eso es rectificado. Y te hacen un globo al revés, pero claro, no hay remate de revés. Bueno, puede haber remate de revés, claro. Aquí en Badminton puede haber de todo. O sea, no he... De hecho, es que el Badminton es más rápido que el tenis, aunque no te lo creas. Bueno. 493 kilómetros por hora. Tampoco te flipes. No, no, no. Hombre. ¿A cuánto le pegáis? 493 kilómetros por hora. Eso ha sido el récord. Vale. Sí, sí, va más rápido con Fórmula 1. Pero cómo va a ir a 400... Pero si es el volante. Es que tú te crees que eso es 16 plumas que va así y no. ¿Son 16 plumas en concreto? Son 16 plumas de la ala izquierda del ganso. Solamente puede ser de la ala izquierda. ¿Estás vacilando otra vez? No, no. Estoy siendo seria. ¿El volante lleva 16 plumas de la ala izquierda del ganso? De ganso. Sí. ¿Por qué? Pobre ganso, joder. Ya, eso me lo dice todo el mundo. Van a volar desequilibrados todo el rato. Efectivamente. Van a ir todo el rato para la derecha. Pues ¿por qué? Pues yo me imagino que si lo cogemos de la derecha, la técnica ya de todos los jugadores cambiaría. Porque el volante siempre va en el sentido de la aguja de reloj. Ah, claro. Porque al ser del ala izquierda, giran hacia un mismo lado las plumas. Si la coges de la ala derecha, gira para el otro lado. Por lo tanto, la técnica nuestra tendría que cambiar. Vale. ¿Y si son más de 16 o son...? No, no. Son 16. Es que los que muestran aquí son... Es que la que yo estoy viendo ahí, eso es de plástico. Son de plastiquillo. Eso... Estás pobre, entonces. Tiene un poquito... Eso me da ventaja a mí, ¿eh? Bueno, con eso yo empecé. ¿Y qué? Pues que era bastante mala, pero bueno. O sea, tú empezaste a mejorar con el ganso. No con el ganso, pero yo empecé a mejorar dedicándole mucho tiempo. Vale, vale. Vale, vale. Pues, ¿qué? Tengo fresas y badminton de jugar. ¿Qué prefieres? Comer fresas... O sea, tenemos dos opciones para acabar esto. ¿Has estado en el hormiguero? No, no he estado. ¿Cómo es posible? ¿Ha visto? He venido aquí antes a ti. Joder. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Ahora, en el hormiguero, en una entrevista a una campeona olímpica y mundial y europea, siempre acaba con cosas guays, así como de performance. Entonces, tenemos dos opciones, o echar un partidillo, o sentarnos aquí como dos chiquillos en un parque a hincharnos a fresas y acabar vomitando como un perro. A ver, si quieres que te dejes en ridículo, lo hacemos. Si no, mejor fresitas aquí y ya está. No, pues badminton. Bueno, pues venga. Pero no sé si tenemos movidas guayas, ¿tenemos red y cosas? Venga, va. Vale, vamos a... Bueno, que estamos preparados y todo. Vale, pero habrá que quitar esto, ¿no? A ver, ¿dónde lo ponemos? Vale. ¿Es reglamentaria? Bueno, nada menos. Echamos esto para atrás, ¿eh? Ve a echar todo. Tú no hagas nada a ver si el sacro te lo vas a joder. Vale. Ve cogiendo ahí que están las... Venga. Las cosas. En el hormiguero aquí habría gente haciendo esto, pero... Tú ves llenando, ves contando cosas, te vuelvas. Pero tú dónde quieres, ¿más espacio o yo poco espacio? Más espacio, ¿no? Sí, bueno, yo qué sé. Bueno, no lo sé, para que haya... Joder, yo qué sé. ¿Quieres que cerremos las columnas, David, o así está bien? ¿De qué coloquieres la raqueta? Eh... Rojo. Rojo, porque hoy voy... Ah, es rosa. Bueno, pero me combina. Me ha flipado todavía. Vale. No vaya a tirar muy fuerte, que esto se va, ¿eh? Venga, a ver. ¡Pah! ¿Pero qué hay que hacer? O sea, quiero decir, ¿a cuánto jugamos? Esto es por aquí encima, no por abajo, ¿sabes? Vale, vale. Es por encima de la red, ¿vale? Vale, vale. Ahí está bien, ¿no? Estoy tranquilo, porque sé que Carolina tiene controlado que estamos aquí detrás. Sí, sí, no te preocupes. A ver, déjame que mida las distancias, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Está bien, ¿no? Vale, pero ¿cuál es la posición básica? Hola, la posición básica, a ver, esto es de tenis. Explícame el badminton en 30 segundos. Nosotros sacamos así, ¿de revés o de derecha? Yo de derecha. Tú de derecha, vale. Entonces, para recibir, tú te tienes que poner aquí, así, en esta posición. Con tu pierna izquierda. ¿Como un podenco? Sí. Es posición de podenco, ¿eh? Con el pie así en punta. ¿Has visto? Así, vale, vale. Entonces, como tenemos poco espacio, tú tampoco te tienes que mover mucho. Pero parece que estás matando moscas. En medio de guagamito. Vale, pero ¿y cómo? Pero dime, dame algún dato más. No, 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 está bien, está bien. Te quiero ganar. Bueno, no te vas. Ojo, el mayor flipado de la historia. Diciéndole a Carolina Barín que te quiero ganar. Joder, macho, vaya subnormal. ¿Estás preparado o no? Vale, ¿qué? ¿Ya vamos? Ya vamos, ¿no? ¿Para qué vamos a perder tiempo? ¿Estás preparado? Estoy nerviosísimo. Es que me sudan las manos, Carolina. Se me escurre. No llego a saber que traigo una muñequera. ¿Pero y el gesto es corto o es largo? ¿Tengo que hacer así o...? No, no, más corto, más corto. Que vas a romper la raqueta. Vale, vale. Por las columnas. Vale, vale, va. ¿Preparado? Vale. Venga. Espera. Se vale... Pero ¿ustedes estáis preparados? Porque a mí me da más miedo por vosotros y me da más miedo por mí. Una cosa. ¿Se vale a trallón? Lo que tú quieras. Como tira a trallón, ojo, eh. ¿Estáis preparados vosotros, no? Vale, vale. Va. Ojo. Es muy bonito ver que la gente va con el que juega en casa. Es muy bonito. ¿Con quién vais, cabrones? ¿Cómo se levanta la pelota del suelo? Porque en tenis se le da así... No, no, esto es aquí, mira. ¿Pero tienes alguna cosa freestyle? Como eso, ¿qué has hecho? No, no, no. Aquí no hay nada. No, no, esto así no es. Así. Eso es para que no te agaches, ¿no? Bueno, no está mal. Al mejor de... Al que llega tres. Me ha sorprendido, ¿eh? Que le das. Pero es que... Es que estás muy entulado. Que tengo pocos ángulos. Venga. Ya voy a remates, ¿eh? Venga, lo que tú quieras. Estás preparado, ¿no? Dices que vas a remate. A la primera que me eches te hago un remate. O sea, como vaya alta remato, Carolina. Voy loco, ¿eh? Fuera. No, ha entrado, ¿eh? Ha entrado, ha entrado justo. No, no, ha sido fuera. Out. Ha sido fuera, ¿verdad? ¿Eh? Fuera. 1-1. No, no. 2-0. Ha entrado por poco. Por poco. Tú levantame, a ver si yo te remato. Va. Espera, espera, no. Es que no le estáis viendo los ojos. Me quiere matar. Voy a sacar a revesillo. Como tú quieras. Espera. Porque no entra. A ver, venga. Perdón, perdón. Esto no es como el tenis, ¿eh? Que hay dos oportunidades. Esto es una. Ahí va, venga. Pero es que me la tiene esa mala idea, joder. ¡Venga! Vale. Dos-uno. El que gane, este gana. Venga. Pero no vale tirar. Es que estás tirando al cuerpo y yo a ti no. O sea, es que decir... ¿Te relajo entonces o no? Yo te he dicho que te iba a reventar, entonces yo aquí no tengo piedad. Vale, el que gane, este gana. Pero no vale tirar al cuerpo. Venga. Ni a trayón. Entonces, ¿dónde te tiro? A donde yo que llegue bien. Pero que yo te iba a ganar, que no te iba a dejar que me ganes, ¿eh? Que tú te giras ahí muy bien como un puma, ¿eh? ¡Ey! 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 ¡La mano, la mano! ¡Ey! ¿Qué me has hecho? ¡La dejadilla! Pero si me has dicho que no te tiro al cuerpo, ¿entonces dónde te tiro? Pues tampoco la dejadilla. Entonces, remate no puedo dejar tampoco al cuerpo. Entonces, ¿dónde...? Pero ¿cómo levanto la dejadilla? Así. Arriba. Vale, Carolina. Pues ya está. Me has ganado sorprendentemente. Pero tú no te he ganado. Tú di que te he reventado. Yo lo voy a poner en mi Wikipedia. Venga, vale. Me reventó Carolina Marín. Vale, Carolina. Ya está. Siempre para despedir la entrevista. Siempre pregunto si tienes alguna otra cosa que decir. Si tienes que hacer promoción de algo, vas a estar jugando en algún sitio donde la gente puede ir a verte. Pues no. Yo solamente darte las gracias. Ha sido todo un placer el poder haber venido aquí a verte. Así que espero que te guste la fresa, el jamón, que te acuerdes de mí. Un poquito más. Me viene de la que salga de aquí. Ah, y que te, por cierto, y que te tiene que gustar Huelva porque esto viene de Huelva. Con eso te lo dejo. Todo, 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 todo. Vale, vale. Lo único que no me gusta de Huelva es la puta dejadilla esa que me has hecho. Pero todo lo demás me encanta. Bueno, voy a... Así que ahora te voy a despedir. Voy a coger las fresas y el jamón. Las voy a juntar todas. Me voy a hacer un batido y me lo voy a ver como un gorrino. Así que muchas gracias por venir. Un aplauso para Carolina Marín. Gracias. Gracias de todo. ¡Gracias!